Muy buenas, soy Kiki Arnaiz. Ya que hemos hecho toda esta serie de tutoriales sobre cómo grabar vídeo, todas las técnicas, movimientos de cámara, etc. Ahora llega el momento de coger los vídeos que hemos grabado y retocarlos. En vídeo no se llama retocar, sino más bien editar, ¿vale? Vamos a hablar de edición de vídeo. La edición de vídeo consiste en cortar las tomas que hemos hecho y poner una detrás de otra para generar una historia. Por lo general, la postproducción de vídeos se puede dividir entre la importación, conversión de archivos, etc. en el caso de que sea necesario. Luego, la edición, que es cortar los clips y ponerlos uno detrás de otro para generar la historia. Y luego tendríamos la corrección de color para ajustar luz, colores, etc. No me voy a meter mucho en programas de edición de momento en este curso, pero sí que os voy a dar una clase súper básica de Final Cut Pro, que es el programa que utilizo yo para editar, para que veáis más o menos lo que es editar un vídeo, cómo utilizar las herramientas. Y una vez que lo sacáis esto en Final Cut, en cualquier otro programa, va a ser muy similar, porque los programas de edición no lineal son muy parecidos y solo es encontrar dónde está cada botón en vuestro programa. Así que, bienvenidos a este curso express de Final Cut Pro. Bueno, bienvenidos a Final Cut Pro. Aquí podéis ver que tengo una pantalla con el vídeo y aquí tengo el timeline, que es la línea de tiempo en la que vamos a ver lo que estamos trabajando. Aquí podéis ver cómo he editado los tutoriales que he ido subiendo estos días. Pues bien, esta línea de tiempo nos indica los segundos que van transcurriendo con el vídeo y podéis ver que tenemos como una especie de capas, que serían como capas de Photoshop, que nos dejan superponer un vídeo encima de otro o, por ejemplo, en este caso, aquí tenemos un texto sobre el vídeo, etc. Vale, todo esto podríamos modificarlo, trabajar sobre ello, etc. Ok, la interfaz no es solo la línea de tiempo y el vídeo, sino que podemos activar otras dos opciones que tenemos aquí para ver nuestra biblioteca, que aquí tendríamos vídeos para trabajar con ellos, podéis ver los archivos que he utilizado para montar estos vídeos y, por otro lado, tendríamos también aquí ajustes para crear, pues por ejemplo, efectos, para modificar los vídeos, hacerlos más pequeños, más grandes, por ejemplo, este vídeo podríamos hacerlo más grande, más pequeño, etc. Bueno, todo lo que sean ajustes lo tenemos en esta sección de aquí. Vale, pero para no liaros ahora con tanto timeline, tanta cosa, vamos a hacer un pequeño montaje desde cero, así que voy a activar aquí nuestra biblioteca y vamos a venir a, botón derecho en esta parte, crear nuevo evento. En este evento vamos a poner un nombre, por ejemplo, Final Cut Pro Express y crearemos un nuevo proyecto que será el vídeo, el montaje en el que vamos a trabajar. El evento, digamos, que es la carpeta en la que podemos meter muchos proyectos y el proyecto es directamente el vídeo que vayamos a montar. Así que, vale, como tengo los vídeos grabados en Full HD, lo dejo así, 1080p, elijo la velocidad de los fotogramas por segundo, compruebo que todo esto está a mi gusto y aceptar. Vale, y ahora ya tenemos aquí mi evento que se llama Final Cut Pro Express y un proyecto sin título. Si le hago clic, pues puedo llamarlo, por ejemplo, Tutorial. Vale, ahora ya solo nos faltaría importar los vídeos y empezar a trabajar con ellos. He creado aquí una carpeta con cuatro vídeos y una canción para hacer un pequeño montaje. Podría simplemente arrastrarlos hasta aquí y ya los tendríamos importados a Final Cut Pro. Muy bien, pues para trabajar con ellos podría o bien pinchar sobre el clip y arrastrar o utilizar estos botones de aquí para importar los clips. Vale. La idea de esto es coger fragmentos de cada uno de estos vídeos que nos gusten y arrastrarlos a la línea de tiempo y ponerlos uno después de otro para crear una historia, un pequeño montaje. Ok. A la hora de arrastrarlos nos deja elegir aquí si queremos arrastrar todo, es decir, el vídeo y el audio, solo el vídeo o solo el audio. En este caso, como vamos a poner música de fondo, solo quiero que me importe el vídeo. Así que dejo ahí importar solo vídeo y cuando yo pinche y arrastre aquí abajo nos importará el clip. ¿De acuerdo? Vale. ¿Qué sucede? Yo no quiero el clip entero. Quiero una parte de él. Así que voy a borrarlo y voy a elegir qué parte quiero. Lo voy a hacer rápido para no liarnos. Así que para seleccionar un fragmento daríamos a la i y aquí nos elige el principio o el in y ahora vendríamos al final. Así que le daríamos a otro fragmento y pulsamos la o y así tendríamos el out, el final. Y ahora ya solo tenemos un fragmento seleccionado. Esto también podríamos hacerlo pinchando y arrastrando en este marco amarillo y así elegiríamos qué parte del vídeo queremos. Ahora sí, pinchamos y arrastramos y ya tenemos elegido solo un pequeño fragmento de nuestro vídeo. Vale. Podemos seguir haciendo esto con los demás vídeos. Voy a hacerlo rápido. Una selección así de diferentes tomas. Las importo una después de otra. Aquí tendríamos a nuestra modelo Paula. Puedo visualizar el vídeo aquí si doy a la barra espaciadora. Entonces, selecciono este espacio doy a pausa otra vez barra espaciadora o para seleccionar el out y ahora pues me importo a nuestro timeline. Ok. Vale. Supongamos que esta sería nuestra historia y ahora la tenemos creada. Podemos poner la música. Para poner la música lo mismo, pinchamos y arrastramos pero en vez de ponerla después o seguida podríamos ponerla aquí debajo o encima para que suene de fondo. y así tendríamos vídeo más música. Vamos a reproducir. Ok. Vale. Ya tendríamos una historia creada pero nos sobra música. Nos sobra mucho trozo de música porque aquí acabaría nuestro vídeo y sin embargo la música sigue por aquí. Así que ¿cómo hacemos para cortarla? Ahora mismo estamos trabajando con las herramientas que están aquí estamos trabajando con la herramienta de seleccionar. Si yo cojo la herramienta de cortar y hago un corte aquí en la música y me vuelvo a la herramienta de seleccionar y selecciono esto y lo borro ya tendría nuestro fragmento final seleccionado. Ok. Vale. ¿Qué pasa si quiero cortar un vídeo o hacerlo más corto pero que sea aquí dentro del timeline y sin estar cortando borrando, etcétera? Puedo hacerlo con las herramientas de trimar que simplemente si nos acercamos aquí entre un clip y otro puedo acercarlo así mover uno o hacia el otro lado a este otro etcétera. De esta manera los haré más cortos más largos etcétera. Ok. Vale. También podemos meter este último clip que lo hemos dejado aquí entre medias supongamos que cojo este trocito y lo quiero meter resulta que he cambiado de opinión y lo quiero meter aquí en medio pues simplemente pincho arrastro y puedo meterlo ahí en medio ¿vale? que los clips se separarían. También lo que podría hacer si quiero ponerlo entre los dos puedo ponerlo aquí encima y lo que va a suceder es que cuando esta línea llegue al clip se va a ver y cuando la línea se separe de aquí de nuevo se dejará de ver y se verá el de abajo mientras tanto los de abajo quedan tapados. Ok. Vale. Estos clips han sido grabados a cámara lenta a 100 fotogramas por segundo así que ahora mismo se están reproduciendo como velocidad normal ¿vale? y no se nota que es cámara lenta pero si vengo aquí a esta herramienta de aquí y doy lento y en este caso ya dejé 25% de velocidad sería cámara lenta ¿vale? desde esta herramienta tenéis todo lo que es hacer clips más rápidos más largos hacer pausas en ellos invertirlos y demás doy a 25% de velocidad y ahora como podéis ver este clip ya estaría en cámara lenta vale voy a coger solo un trocito de él por ejemplo esto y lo pondría aquí encima ok vale ¿qué pasa si hay veces que un corte con otro como esto queda muy exagerado que que pasemos de aquí aquí así con un corte duro queda muy exagerado ¿cómo podríamos arreglarlo? pues bien si nos ponemos en medio hacemos clic aquí en el medio y presionamos comando T vamos a generar una transición de esta manera veremos ahora que es mucho más fluido ok vale si hacemos una transición por ejemplo hacia donde no hay nada como al final aquí estaríamos fundiendo a negro vale transición al final vais a ver que se funde a negro bueno estas serían más o menos las herramientas súper básicas para empezar a editar e importar clips aquí manejarlos poner uno encima de otro trimar etc ok vale supongamos ahora que queremos hacer algún ajuste en un vídeo vamos a activar estas herramientas de aquí voy a esconder la biblioteca que ahora no nos interesa y por ejemplo en este vídeo lo selecciono es importante hacer una selección en él o vamos a coger este otro por ejemplo lo selecciono y ahora podría no sé girarlo igual porque está un poquito torcido el vídeo pues podría girarlo un poquito vale supongamos que lo voy a girar dos grados voy a escribir menos dos grados vale un pelín que pasa que ahora tengo los bordes negros porque al girarlo el vídeo se sale de su formato pues voy a ampliar la escala para taparlo amplio 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 y ya lo tendría arreglado vale todo este tipo de ajustes no me voy a meter en ellos pero se pueden hacer desde aquí recortar los vídeos estabilizarlos etc os recomiendo que echéis un ojo a todo esto de la misma manera estando aquí en la pestaña de ajustes si hacéis comando 6 vais a activar el tablero de color que esto es para corregir el color para darle efectos de colores o para la saturación y la exposición en este caso por ejemplo podríamos bajar aquí que serían los negros o levantar aquí que serían las luces ok vale lo voy a deshacer y una vez tengáis vuestro vídeo montado ya tenéis vuestra película hecha con la música todo perfecto iríamos al paso final que sería exportar vale vendríamos a tendríamos que venir a este botón de aquí y nos va a dejar elegir pues diferentes maneras de exportar si queremos para directamente dispositivos de Apple si queremos para Facebook Youtube etc o lo interesante es el archivo maestro que es el original que cuando hagamos clic sobre él nos va a dejar elegir las diferentes maneras de exportación ponemos el nombre aquí tenemos la miniatura y en los ajustes vamos a poder elegir si queremos que sea solo vídeo vídeo audio etc el códec de vídeo como ya hablábamos anteriormente podemos elegir entre varios H.264 sería el habitual para exportar a Youtube etc a ProRes 422 o 444 sería más para trabajar entre ediciones de vídeo para exportarlo sin compresión etc en este caso elegiremos H.264 y damos a siguiente para exportar elegimos la carpeta donde lo queremos por ejemplo en el escritorio y lo exportamos así ya tendríamos nuestro vídeo listo bueno chicos hasta aquí esta serie de 8 vídeos que he subido sobre vídeo espero que hayáis aprendido todo lo básico y todo ya lo profesional para poder realizar super vídeos y si queréis ayudar darle like comentarios suscribiros al canal activar las notificaciones eso me va a ayudar muchísimo a poder continuar haciendo vídeos de momento he subido estos 8 seguidos pero la lista de reproducción sobre vídeos sobre tutoriales este vídeo va a seguir ahí y continuaré subiendo trucos de vídeos así que nos vemos en el siguiente ¡Gracias! ¡Gracias!